Y obviamente quién me está esperando, si no, Graverio, este, ahí va. ¿Cómo va? ¿Bien? Aloja. Aloja. Exactamente, ¿todo bien? ¿Cómo va? ¿Todo bien? En 2011, era una casa en que estábamos todos juntos. Ahora como este año hay más gente, tuvieron que cada uno ubicarse en su propio lugar. Bueno, empezamos por acá. Muy bien. Muy bien, buena compra. Buena compra. Se ve el contraste, ¿no? Se ve el contraste entre la lluvia que vamos a tomar en la carrera con lo que vamos a tomar ahora como bienvenida. Inferibly hot. You are in there. Ok. ¿Here? Yeah. Hogar Dulce Bar. Mira, mira, mira. Detalle, ¿eh? Oh, chao, chao, chao. ¡Qué detalle! Excelente. Bueno. ¿Qué hace un triatelista cuando llega al hotel? Lo primero que hace es revisar si la valija de la bici está intacta y, más importante, la bici está intacta. La bolsa flexible, la bolsa rígida la dejé en casa, ya revisé en Dallas, que es donde había que redespachar el equipaje, estaba sana, y ahora vamos a revisar si los dos tramos siguientes de viaje los hizo enteras o no. El momento de la verdad. Tan, 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 tan. Lo bueno de esta bolsa es que pesa 10 kilos menos que la caja, porque pesó 17, 18 kilos. Cuando la caja completa me pesa 27, ¿no? Empezamos sacando las ruedas, rueda intacta, aparentemente esto, es importante aclarar que no estoy transpirando por los nervios, sino porque este hotel no tiene aire acondicionado. No, estamos a puro ventilador acá, sudando la bota gorda. Claro, siempre lo que hago después de viaje tan largo como este, que tuve 10 horas y media en Buenos Aires de Dallas, después de Dallas a Los Ángeles, que les fueron 3 horas y media, y 5 horas y media de Los Ángeles a Ligüe, que es la del marzo de Jaguar. Sí, una hora y pico, mínimo cada una, y termino con los tubillos hinchados, las piernas hinchadas, y generalmente una salida a tratar media horita, es mágica, porque te mueve el organismo, haces circular la sangre, claro, todo lo que quedó quieto durante el viaje, se empieza a acomodar. Es peligroso eso también, porque todo lo que quedó quieto, y empieza a moverse también, incluso la parte intestinal. Total, así que... No vayamos muy lejos, con las dudas. No me filmaré a mí. ¿Siete islas? Creo que sí, porque está, las 5 que vamos a hacer nosotros, hay una a la cual no vamos, que es muy chiquita, y hay otra que no recuerdo exactamente como se pronuncia, creo que es Niúe, o algo así, se ve desde Maui, y es una isla privada. A ver, tienes la habitación más ordenada del momento. Sí, mirá allá. Sí, vos ponés la mía. Esos que están ahí, esos son nuestros despertadores. A la mañana, justo 5 y media de la mañana, empiezan a cantar. ¿Qué vamos a hacer ahora? Y vamos a hacer un simulacro, un simulacro de lo que va a ser la nada del viernes, así que haremos una media horita, vamos a bordear el muelle, y nos vamos para la izquierda, hacia el lado de las montañas. Hay una boya blanca, que ahora no se ve, llegamos a la boya y volvemos. Pusiste el GPS, te imagino. Cuatro, pero nos faltaba más. Nunca un triatleta va a ser un metro, ni un metro en bicicleta, ni a pie, ni nadando, sin registrarlo. Porque después no mirás nada. No, 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 pero tiene que estar registrado. Tiene que estar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!